Muy buenas tardes, así es, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, se refirió al tema de las zonas económicas especiales. En este sentido, manifestó que el proyecto lo han expuesto en diferentes países, incluyendo China continental, quien ha mostrado su interés por invertir en el puerto de la Unión, según manifestó. Hemos viajado a varios países y aprovechamos una salida que teníamos en la zona de Asia, y pudimos dar información a un grupo de inversionistas como lo hemos hecho en otro tiempo. Hemos estado tratando de atraer inversionistas, también lo hemos hecho en otros lugares. Ahora el presidente Proeza está en Chile haciendo lo mismo. Yo voy probablemente a una feria muy importante a Italia a presentar también esta misma iniciativa en septiembre. Quien reaccionó ante este tema fue la embajadora de China, Taiwán, quien aseguró que su gobierno ve con preocupación la incursión del gigante asiático en el mercado salvadoreño. Sinceramente entendemos la política de apertura al mundo, de salvador, pero también tenemos nuestras preocupaciones, porque China continental, sí, a veces ellos, según nuestra observación, ellos invierten en los países, sobre todo los países aliados, siempre con una condición política. La iniciativa de ley de las zonas económicas especiales que busca incentivar la inversión en la zona oriental del país incluye al menos 26 municipios. En este sentido, la ministra de Economía aseguró que ya se reunió con algunos alcaldes involucrados. Ellos nos decían, a nosotros no nos interesa que piensen otros países, ni que piensen, digamos, el resto, nos interesa lo que puede ser para nuestro territorio de beneficio. Así que, ¿qué te puedo decir? Hemos estado haciendo discusión con los sectores, informándoles, ¿verdad?, sobre nuestra iniciativa de ley y esos otros temas de injerencia, pues, yo no les encuentro ningún sentido. Angie, amigos televidentes, yo me quedo hasta acá con la información, más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Muy buenas tardes.